¡Hola a todos! Bienvenidos al arte culinario. Esta vez les traigo una receta muy especial a petición de muchas personas que se han vuelto meganas, vegetarianas. Entonces, vamos a hacer unos exquisitos guisantes que en otros países le llaman arveja. Y en otros chícharos, pero son los guisantes. Le vamos a poner vino a estos guisantes porque el vino le va a dar un sabor un poco dulce. Le va a quitar lo feo que no le gusta a los niños. Entonces, cuando se le pone vino le da un toque muy especial. Y nos vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 300 gramos de arvejas guisantes o chícharos. De una cebolla grande partido en mitad para ponerle. Y le vamos a poner un diente de ajo. De esta cebolla le vamos a poner unas dos. Para darle unas dos de estas. Para darle más color. Para acompañarle con el verdor que tiene la arveja. Y también le vamos a poner un poquito de pimienta. Le vamos a poner otro poquito de comino. Un poco de perejil. Pimienta dulce. Le vamos a poner medio vaso de vino. Y lo vamos a adornar con unos huevitos de codornillo. El vino que vamos a necesitar es vino blanco. Mejor si compran un vino bueno. De una buena calidad. Porque cuando el vino es de una buena calidad le da una sazón muy agradable a los guisantes. Y nos vamos a la cocina. Colocamos la olla. Le ponemos el chorrito de aceite. Que siempre se va a necesitar un chorrito de aceite para la fritada. Y aquí ya tengo mi cebolla picada. Tengo el ajo que lo he molido. Y tengo un poco de la cebolla verde que estábamos mostrando. Lo más verde lo vamos a poner al final. Mientras tanto vamos a hacer este sofrito. Mientras estamos haciendo el sofrito vamos a poner agua a calentar. Para luego utilizarla. Al sofrito le vamos a poner comino. Un pelín de comino. Le ponemos otro pelín de pimienta. Le vamos a poner un perejil. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Para darle un sabor especial. Digo un color y sabor especial. Que va a ser. El pimentón dulce. ¿Ves? Le ponen la sal a gusto. Le pongo los quesantes. Si ustedes gustan le pueden poner un tomate. Si les gusta le pueden poner también unas patatas. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Vamos a subir. El calor. Y le vamos a poner el vino blanco. Y vamos a esperar. Vamos a esperar unos 10 minutos o 7 minutos. Para que el vino se evapore el alcohol del vino. Para que se evapore el alcohol del vino. Y quede ese dulzor del vino que es lo que queremos. Le añado la sal al gusto. Nunca le va a poner usted el agua antes que el vino haya evaporado. Tiene que esperar que evapore el vino para ponerle el agua a los guisantes. Y a toda comida que usted haga con vino. Jamás se le pone agua antes de haberse evaporado. Han pasado ya casi 10 minutos. Y vemos que el vino ya se ha evaporado. Y es entonces cuando nosotros le vamos a poner un poco de agua. Para terminar la cocción de las arvejas de los guisantes. Si usted quiere. Como usted guste. Que salga más jugoso. Le pone más agüita. Justo usted le pone sal a gusto. Si quiere le pone un poquito de caldo de verdura. Como usted quiera. Una vez le ponemos el agua a gusto. Esto usted lo va a tapar. Y lo pone a fuego medio. Y va a esperar. Unos de 15 a 20 minutos. Han pasado 25 minutos. Cuando le pusimos el agua. Y las arvejas han quedado. Como mantequilla. No tienen que quedar duras. Tienen que quedar bien blanditas. Entonces vamos a emplatar. Música Aquí tenemos nuestras deliciosas arvejas. O guisantes. Están una delicia. Esto huele muy bien. Quería decirles que yo hice estos guisantes con guisantes congelados. Cuando esté de temporada. Sería mucho mejor hacerla con fresco. Pero también tiene mucha vitamina. De igual manera. El guisante o la arveja tiene que quedar suave como mantequilla. No tiene que quedar nada de duro. Y tiene que quedar un sabor especial. Cuando está bien cocida. Es el toque especial que va a tener. Yo hice 300 gramos de guisante para dos personas. Y a usted, según lo que sean en casa, le va aumentando. Bueno, hemos llegado a la parte final de la receta. Espero que les haya gustado. Que compartan con sus amistades. Que le hagan para la familia esta deliciosa receta. Y se suscriban al canal. Le den muchos like. Compartan la receta. Y espero sus comentarios. Hasta la próxima.